...de la Unión Americana, de a toda la gente de esta nación tan bonita que es México. Estamos enseñándole a todo momento cómo baila la gente de Puebla. Y ok, queremos continuar con un tema dedicado en especial para toda la gente que nos acompaña. Es un tema que nos dedicó el Grupo Colmiño. Tú ya lo escuchaste, el tema nos dice... Somos todos en México y la Unión Americana, de a toda la gente de Puebla. Es un tema que nos dedicó a la cumbia perdi. Vamos a bailar. Grupo Colmiño. Hola, 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 hola. Este tema nos dice... Cumbia, cumbia perdi. Somos todos en México y la Unión Americana, de a toda la gente de Puebla. El grupo colmiño. Es un tema que nos dedicó a la cumbia perdi. Es un tema que nos dedicó a la cumbia perdi. ¡Gracias! 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 Camilo, así es cabina. Y cada día son más y termino y cargos. Anuncios más fáciles que no son los primeros. Para que sus sonidos traven con gran recuerdo. Hasta Marta y Caca o Puebla. ¡Sonido! Sonido y termino. Y la gente con que me hace termino. Toda la gente va a bailar. Sonido y termino. Sonido y termino. Sonido y termino. Y un poco a mí. Y un poco a mí. Y un poco a mí. Comando Fermín México. Estados Unidos. Chica de Fermín. Chica Mayor. ¡Ese es a Dios! Y de la salsa. Fermín Contra. ¡Ese es Dios! ¡Ese es Dios! ¡Ese es Dios!